Raza de Vivo Más Rock Ya lo estamos haciendo más seguido Que bueno, que bueno ¿Es standar de gira o qué esperamos de la cuca? Ahorita estamos con dos o tres fechas acá en el Gabacholandia Yo voy a poner a hacer una película ahorita a finales de este año Pero ya estamos empezando a trabajar en ideas para el próximo disco Que va a salir en el 2020 para festejar los 30 años de cuca Chingón, chingón ¿Gira algo pronto? Pues hay toquines, hay toquines sueltos aquí y allá Con esto de la película que se atravesó Pues entonces hay que... ¿La película de qué trata? ¿Qué onda con la película? Este, es una película de Sandra Solares Este... Una mujer que pues lleva 30 años en el cine Este, y es la primera vez que va a dirigir Y este, pues yo salgo de un personaje pues muy como soy yo Así, apestosón, huevón, pachecón Este, entonces no creo que me cueste mucho trabajo ¿Qué podemos esperar ahorita aquí de ustedes para la cuca? No, pues traemos muchas ganas de tocar Teníamos un ratillo sin tocar, este, unos mesescillos Y este, y tocamos en Los Ángeles de Antier pero llegamos tronadísimos Adiados El jet lag, ¿no? Casi como si vinieramos de Europa, ¿no? Pero ya estamos recuperados, creo que vamos a dar un buen show ahorita Que bueno, que bueno, pues te agradecemos el tiempo Todo lo que es cuca, rock and roll Todas mamadas